Ua, eh, me la hay mejor artística y vencida Amor, me la acabo de pasar De ti no tienes marido y yo me duele en tu piel Y tú te enamoraste de mí hoy día de la fe Él te falló pero tú le fallaste también Y la traición se paga como otra traición también De ti tú tienes tu novia y yo me duele en tu piel Y tú te enamoraste de mí hoy día de la fe Él te falló pero tú le fallaste también Las tracciones se paga como otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las presiones te marcan y nunca te olvidan No te cambias la vida Te fallan de la entrada, te fallan de la salida Y nunca te cambias por el conmigo hoy Te cambias por el conmigo rico Me besas bonita, blanquita y rica como una chica Yo crendote, maniéndote toda y rompiéndote Movándote, apretándote toda, truándote Baby tú tienes un poder y yo me duele en tu piel Y tú te enamoraste de ti, baby, ya yo lo sé Él te falló pero tú le fallaste también Las presiones se paga como otra traición también Baby tú tienes marido y yo me duele en tu piel Y tú te enamoraste de mí hoy día de la fe Él te falló pero tú le fallaste también Las presiones se paga como otra traición también Yo solo me cobro en mi parte No te rompiste, no te rompiste, no te rompiste Y eso rico no es por mirarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos creemos, nos reímos y hablamos con la casa No, siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Está diciendo que no hay falla de tu cama Pero para mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Que me falle una vez, te falla dos y tres Ese el amor no creemos, pero ahora está que en el amor no creemos El amor no creemos, pero ya lo sé Y tú te enamoraste de mí hoy día de la fe Y tú te enamoraste de mí hoy día de la fe Él te falló pero tú le fallaste también y también y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!